Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Intermoda 75, la exposición de negocios de moda más importante de toda Latinoamérica. Con altos protocolos de seguridad sanitaria, reactivamos la industria de la moda. A continuación, tendremos la conferencia Desafíos del Marketing y Comunicación de Moda por la doctora Gemma Martínez Navarro. Es autora del libro Marketing y Comunicación de Moda de ESIC Editorial. Veinte años de experiencia como profesora y actualmente es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora del comportamiento del consumidor de moda. Descubre cuáles son los retos del mercado y qué emociona al consumidor en la siguiente conferencia. Bienvenida doctora. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para todos desde Madrid. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes, con todos vosotros. Me hubiera gustado estar ahí presencialmente en vuestro maravilloso país, pero seguro que hay alguna oportunidad de volver. Espero que así sea. Bueno, agradezco mucho a la organización que me haya contactado para poder hablar hoy con todos vosotros, para poder reflexionar sobre todo de cuestiones que afectan a la industria de la moda, independientemente del país en el que estemos, pero sobre todo las cosas que afectan al comportamiento del consumidor. Yo lo que quiero sobre todo no es daros una clase magistral como profesora, sino quiero compartir con todos vosotros mi experiencia, lo que yo he aprendido sobre el mercado de la moda, sobre el consumidor de moda en todos los años de investigación, tanto por parte de las empresas, lo que he aprendido de las empresas de moda para las que hemos trabajado y hecho investigaciones, y también lo que he aprendido sobre todo de lo que los consumidores nos cuentan, que creo que eso es muy importante compartirlo con las empresas, para que vosotros, muchos de vosotros que seréis empresarios de moda o futuros empresarios de moda, pues podéis saber esto, podéis tener esta información y luego ver si podéis utilizarla pues para vuestra, vuestro propio evolución en vuestros, en vuestros negocios. Así que doy muchas gracias por haberme invitado, es un placer realmente estar aquí y ojalá que estas reflexiones que os comparto sean, o sean útiles. Me gustaría, yo voy a utilizar una presentación, pues voy a compartir ahora para seguir un guión, pero me gustaría que pudierais preguntarme todo lo que se os ocurra, a medida que yo vaya hablando y vosotros vayáis reflexionando, pues cualquier duda, cuestión que tengáis, pues me podéis plantear sin ningún problema, que creo que eso enriquece mucho más esta conferencia. Bueno, voy a compartiros la pantalla, a ver si puedo hacerlo, un segundito. Perdonadme, es que me sale que no puedo compartir. Un segundito, creo que lo están solucionando, sí. Perfecto, ya está aquí. Muy bien, bueno, pues creo que lo veis todo bien la presentación, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, yo os quiero hablar hoy sobre el consumidor de moda y sobre todo sobre las emociones, que es un tema que creo sinceramente que os puede ayudar mucho en vuestras estrategias de marketing en el mercado de la moda. Yo he organizado la presentación de la siguiente forma. Primero vamos a hablar, os voy a compartir un poco las particularidades que tiene nuestro mercado, el mercado de la moda, porque es muy importante saber bien dónde nos movemos, qué productos vendemos y qué hay detrás de que el consumidor quiera o desee comprar esos productos de moda que nosotros vendemos. Después vamos a ver un poco qué es lo que ha cambiado en el consumo de moda, en el mercado de la moda, porque evidentemente hay cosas que han ido evolucionando. Antes hablabais en otra conferencia sobre, bueno, pues la crisis, la pandemia, las circunstancias, cómo todo eso puede hacer que las empresas de moda se resientan y es verdad que hay cosas que han cambiado y que además evolucionan con el tiempo, pero el punto tres me interesa mucho también compartirlo con nosotros. Hay cosas que no cambian y que es muy difícil que cambien en el mercado de la moda en el que nosotros nos encontramos, que es un mercado dominado absolutamente por las emociones y de ellas vamos a hablar hoy. Quiero terminar dándoos unos tips, unas ideas que hemos comprobado en nuestras investigaciones que funcionan bien en el mercado de la moda y que tratan de emocionar y de conseguir emocionar y en cierta forma fascinar al consumidor. Esto es un poco el hilo que quiero seguir en esta conferencia con vosotros. Muy bien, pues empezamos. ¿En qué mercado nos encontramos? Es decir, aquí nos debemos preguntar ¿por qué la gente compra moda? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de que las personas compren un determinado producto de moda o una marca de moda? Si vosotros miráis esta imagen que tenéis en pantalla, si os fijáis a vosotros esta imagen que os transmite. ¿Qué sensaciones? Por ejemplo, tristeza, alegría, felicidad, fascinación, pena. Probablemente cuando lo veis todos estéis pensando en algo positivo, es glamour, es sofisticación, es clase, es emoción, es belleza, es felicidad. ¿Verdad que probablemente estáis sintiendo esto? Además es bonito, ¿no? Nos traslada a un mundo, bueno, pues para muchos de nosotros a lo mejor no asequible, pero sí fascinante. ¿A quién no? He utilizado una imagen de mujer, pero igualmente podríamos haber puesto una imagen de un varón exactamente igual. Nos transmite, ¿a quién no le gustaría sentir por un momento la sensación que supondría llevar un vestido tan bonito, no? Esto os lo quería comentar así al principio para que vierais cómo la moda transmite, transmite emociones. Fijaros, estamos en un mercado en el que nosotros no vendemos ruedas de coche, nosotros no vendemos muebles, no vendemos lavadoras, que son cosas que podríamos decir, bueno, pues tienen poco glamour, ¿no? De alguna forma. Nosotros vendemos productos tangibles, ¿no? Vendemos una prenda que se confecciona o un bolso o unos zapatos o una corbata, pero en realidad vendemos cosas intangibles que el consumidor no puede comprar de otra forma. Y esto es vital entenderlo. Nosotros vendemos ilusión, vendemos esperanza, vendemos fascinación. Y en muchos casos, luego lo vamos a ver, cuando analicemos un poco la pirámide de Maslow, vendemos cosas que el consumidor no puede comprar de otra manera. Yo no puedo ir a un supermercado, a una tienda y decir, hola, buenos días, quiero que me venda usted y me lo envuelve, pues medio kilo, o quiero comprar un paquete de autoestima, de elegancia, quiero comprar un poco de sofisticación. No te lo venden, eso no existe. Tal cual, no te lo pueden empaquetar. Pero ¿pensáis que nosotros podemos comprar ese tipo de cosas a través de la moda? Pues podemos comprarlas, porque un producto de moda, un vestido, unos zapatos, te pueden aportar en cierta forma autoestima, te pueden aportar seguridad en ti mismo, incluso te pueden reportar alegría, te pueden reportar satisfacción. Entonces, esto quería que lo entendáis muy bien, porque cuando tracéis vuestras estrategias de marketing, es importante que tengáis en cuenta lo que vendéis a nivel tangible, es decir, la prenda, el diseño, el tejido, etcétera, pero que sepáis por qué lo compraría un consumidor de moda, qué hay más allá de ese producto tangible. Y esa es la imagen sobre la que hay que trabajar para proyectar ese universo que de alguna forma es ideal para el consumidor. El poder de la imagen, la imagen tiene mucho poder en la mente del consumidor. A través de una imagen, vosotros podéis transmitir muchísima información, muchísimos sentimientos. Fijaros por qué triunfa, por ejemplo, sobre todo en moda, una red social como Instagram, que solo tiene imágenes, porque permite proyectar de una forma muy clara todo el universo de la marca. Y el universo de la marca, también lo vamos a ver luego, es todo lo que hay detrás de lo tangible, todas las emociones que yo quiero transmitir al consumidor, cómo quiero que se sienta, lo que le quiero dar que no puede comprar de otra forma. Esto ocurre, por ejemplo, con esta imagen, y esto ocurre con esta otra imagen, una influencer de Instagram que transmite alegría, que transmite sofisticación, que transmite seguridad en sí misma, que transmite como cierto estilo de vida. Fijaros, seríais capaces seguramente, si yo os digo, imaginaros que esta marca de estos productos que está luciendo esta persona que os he mostrado en la imagen, fuera una persona. ¿Cómo sería? ¿Seríais capaces probablemente de decir, pues es una persona de mediana edad, pero además es una persona alegre, es jovial, parece que le gusta disfrutar de la vida, además parece una mujer independiente, y seguramente podréis incluso inventaros una vida a raíz de esta imagen. Trabaja en tal cosa, se dedica a esto. Sus hobbies son, decidme si seríais capaces a través de esta imagen o de la anterior que os he puesto, me da igual, proyectar todo eso. Eso es lo que tiene que conseguir la marca, proyectar eso. Que cuando tú le preguntes, si mi marca fuera una persona, ¿cómo sería? Y que el consumidor sea capaz de tener claro cómo sería esa persona, esa marca, porque si el consumidor tiene claro cuál es la personalidad de marca, es mucho más fácil que se sienta atraído por aquellas marcas que a él le van a ayudar a reflejar su propia personalidad, a decir más de sí mismo, le van a ayudar a expresar cómo se siente, incluso cómo quieres ser visto por otros. Y la moda te permite comprar, entre comillas, este tipo de cosas que yo no puedo comprar de otra forma, porque ya os he dicho, esto no te lo venden en las tiendas. Entonces, es muy importante que vosotros fijéis muy bien, en primer lugar, cuál es vuestra personalidad de marca, qué tipo de consumidor queréis llegar y cómo queréis emocionarle, dando, dotando a vuestra marca de unos rasgos de personalidad muy definidos. Y a través de las imágenes se puede hacer. Si tenéis tiendas físicas, mucho mejor, porque podéis acompañar las imágenes con todo lo sensorial de las tiendas presenciales, que también vamos a hablar luego. Pero si no, fijaros el poder que tiene una herramienta gratuita como Instagram para transmitir y emocionar al consumidor, para hacerle sentir que él puede ser, que él puede tener, que él puede sentirse de una determinada forma a través de la moda. Y como os decía, pues no vendemos seguros de vida, no vendemos lámparas, no vendemos aires acondicionados. Es decir, es que estamos en un mercado que es absolutamente sensible al consumidor. Y tenemos mucha suerte porque podemos trabajar estas herramientas teniendo en cuenta estas características y particularidades del mercado de la moda. Eso es, me interesaba mucho compartirlo con vosotros. Cuando nosotros hemos preguntado al consumidor qué es la moda para él, qué representa, y hemos preguntado a muchos consumidores porque hemos hecho muchas investigaciones, el consumidor nos dice que es emoción, nos dice que tiene que ver con los sentimientos, que de alguna manera le ayuda a reflejar su estilo de vida y que se ve más vinculado con aquellas marcas que le ayudan a expresar su propia personalidad y su propio estilo de vida. Y tiene muy claro qué tipo de marcas o de ropa no se pondría nunca porque no le ayuda, porque se siente fuera de sí. Hay veces que nos ponemos una prenda de vestir y nos sentimos incómodos porque es demasiado elegante y nosotros no solemos ir vestidos así o porque es poco elegante y nosotros nos sentimos más elegantes. Esto nos hace alejarnos o acercarnos a determinadas marcas de moda. Oye, Gemma, perdón que te interrumpa. ¿Puedes desconectar tus audífonos y volverlos a conectar? Tenemos un ruido en tus audífonos. ¿Ahora se oye bien? Sí. Sí. ¿Me habéis estado oyendo bien o repito alguna parte? No, nada más tenía el ligero ruido, pero listo. Estamos de regreso. Gracias. Vale. Pues eso nos dice el consumidor. Emociones, sentimientos, estilo de vida. También nos dice que es arte. Fijaros qué bonito que los productos que nosotros vendemos ellos lo relacionan con el arte porque realmente fijaros, pues no sé, por ejemplo, este vestido mismo que tenéis aquí, ¿no? Es puro arte. Es decir, es algo que en sí mismo a ellos ya les fascina porque realmente si os preguntáis ¿hay alguien realmente a quien no le guste la moda? Yo creo que hay muy pocas personas. Otra cosa distinta es ahí no vamos a entrar en que uno sea un fanático absolutamente de la moda y gaste lo que no tiene en comprar moda. Eso es otro tema que no es la esencia de lo que estamos comentando aquí, ¿no? Pero realmente a todo el mundo le gusta la moda. Unos más, otros menos, unos gastan más, otros gastan menos, unos compran unos productos más caros, otros más baratos en función del poder adquisitivo de cada uno. Pero en cualquier caso, creo que si salís a la calle ahora y preguntáis ¿a ti te gusta la moda? Creo que a casi todo el mundo te diría que sí. Lo relacionan con el arte, lo relacionan con la pasión. Fijaros qué palabras nos dicen los consumidores cuando les abramos de moda. Y fijaros qué suerte tenemos. Porque si tú vendieras aires acondicionados o lámparas, como os decía antes, probablemente la gente no diría que es arte ni que es pasión. O pastas de dientes. Si vendieras pastas de dientes, probablemente estas palabras no aparecerían. Pero aquí sí aparecen. En el mercado en el que nosotros estamos, sí que aparece. Aparece la palabra creatividad. Que creo que no sé si se ve bien. Y aparece la palabra experiencia. A través de la moda el consumidor siente en su propia carne. Es decir, tú, un consumidor utiliza determinada prenda y se siente de determinada forma. Fijaros, yo doy clase en un máster de moda que tenemos en la Universidad Complutense aquí en Madrid y hago un experimento con los alumnos que es un poco curioso. Y lo que hago es que les llevo dos zapatos. Les llevo unos zapatos de tacón y les llevo unas deportivas, unas zapatillas de deporte planas. Y les hago que se pongan las zapatillas de deporte plana a alguien voluntario que sale y le hago que camine por el pasillo. Se pone las zapatillas de deporte y camina. Y camina pues normal. Más bien así camina un poco desgarbado que decimos aquí. Es decir, un poco como sin ganas. Y luego le digo vale, ahora ponte estos zapatos de tacón. La misma persona se pone los zapatos de tacón y adivinad qué pasa. De repente se pone los zapatos de tacón y se estira. Y entonces ya no camina sin ganas. Ya camina erregido. Y hago otro experimento. Les hago que cuenten en dos minutos algo, lo que quieran, con las zapatillas de deporte puestas. Y luego les hago que cuenten la misma cosa con los zapatos de tacón puestos. A veces incluso me llevo una chaqueta de vestir y se la pongo. Ahora con la pandemia no hemos podido hacerlo, pero lo hago mucho. Y seguro que también adivináis lo que pasa. Lo que pasa es que se expresan de forma diferente cuando están subidos en unos tacones con una chaqueta que cuando van con unas zapatillas de deporte. ¿Qué es lo que pasa aquí dentro en la mente del consumidor? ¿Qué es lo que nosotros analizamos? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que ese producto tan simple como los zapatos o la chaqueta les hace sentirse más seguros. Les hace una palabra que seguro que habéis oído mucho aquí en España está muy de moda que es empoderarse. Empoderarse es adquirir seguridad, venirse arriba que decimos también. Y ellos hablan de forma distinta, cuentan las cosas de forma distinta porque ellos se sienten distintos. Qué suerte que podamos hacer esto vendiendo un producto. ¿Vale? Este aspecto es muy interesante. Y luego una cosa fundamental es que al final parece mentira que hayamos tenido que estar tantos años investigando para llegar a esta conclusión. pero es así y estamos absolutamente seguros de que es así. Es que la moda nos hace felices. Nos hace felices. Es lo que hay y es el mercado que tenemos. Pues aprovechémoslo. Aprovechemos que esto que con nuestros productos podemos hacer felices al consumidor y planteemos una estrategia para llegar a él y de tal manera que logremos enamorarle, que logremos ese famoso engagement que llamamos que no pueda resistirse. Y no estoy hablando de que solamente nos hagan felices las cosas caras o el mercado de lujo. No, no, no. Nos hace feliz la moda low cost. Nos hace feliz cualquier producto, cualquier prenda que nos hace sentir bien y por eso nos hace feliz. Y esto, bueno, es una cosa parece obvia pero es una cosa muy importante que no tenemos que olvidar. Fijaros, esto tiene que ver muy brevemente, os cuento, con las dos partes que tiene el cerebro. Que tiene una parte, sabéis, que es la parte más emocional y la parte más racional del individuo. La parte del hemisferio, el cerebro tiene dos hemisferios, uno que es el izquierdo que es la parte racional del individuo. Aquella que te frena, que te dice oye, para, que solamente necesita justificar constantemente las cosas que hacemos de una manera racional. Pero luego está el hemisferio derecho, que aquí solamente es una mitad, pero que nuestra toma de decisiones representa más del 80% de las decisiones que tomamos, que son emocionales. Y esa es la mente emocional, el hemisferio derecho rige casi absolutamente casi las decisiones de compra de moda. El mercado de la moda está en el hemisferio derecho del consumidor, aunque muchas veces necesitemos justificar determinadas compras que hemos hecho. Por ejemplo, salimos de compra, vemos algo que nos gusta, acabamos comprando más de lo que teníamos pensado, pensamos que nos hemos gastado más dinero, que quizá no me tenía que haber comprado eso, que es muy caro, porque tu cerebro, la parte racional está ahí diciéndote oye, que te has gastado mucho dinero, que eso era muy caro, pero la parte emocional muchas veces puede. Y nosotros estamos en un mercado movido por las emociones como hemos visto y en el que la parte de la mente emocional del consumidor tiene mucho peso. No es así cuando tú vas a contratar el seguro del hogar para tu casa. Tú tienes que hacer un seguro de tu coche o un seguro de tu casa porque no te queda más remedio y ahí emocional hay poco, es decir, tienes que comprarlo y si pudiera gastarte el dinero en otra cosa no dudarías en hacerlo. Pero sin embargo el mercado de la moda rige mucho y en gran parte por las emociones. No lo olvidemos. Esto es así. Hay una cosa que se llama las personas que estudian el cerebro de las personas y por lo tanto el cerebro del consumidor que funciona exactamente igual. Hay una cosa que es el botón de compra. El botón de compra se llama así no es literalmente un botón de compra. Ojalá hubiera un botón de compra. Le doy al consumidor en una parte de su cerebro y entonces se pone a comprar todo lo que yo quiero. Evidentemente no es así. Pero eso está en una parte del cerebro que es la migigala y lo que hace este botón de compra es de alguna manera desencadenar una respuesta emocional antes de que la parte más racional del cerebro pueda darse cuenta. Y eso en moda funciona así. Esta migigala, este botón de compra se estimula mucho ¿por qué? Porque es que la moda es un producto muy emocional. Y luego está como os decía antes fijaros aquí el momento de la verdad. La parte racional racional siempre va a estar ahí y siempre va a estar ahí porque tenemos parte racional y el momento de la verdad es cuando llegas a casa y piensas me he gastado mucho quizá debería devolverlo y estás ahí debatiéndote internamente ese es el momento de la verdad la parte racional pero sin embargo la parte emocional tiene casi siempre mucho más peso en cuestiones de moda. No lo olvidemos esto es importante para enfocar la estrategia de marketing en nuestro sector para saber cómo funciona la mente del consumidor de moda es vital. ¿Qué ocurre? Existe una después del momento de la verdad viene una cosa que es el sistema de recompensa el sistema de recompensa es un circuito psicofisiológico que se llama que está en nuestro cerebro y eso está relacionando con todo lo que te motiva para comprar y con todo lo que te frena. ¿Qué ocurre? Que los productos fijaros qué interesante es esto los productos que nos resultan atractivos activan el sistema de recompensa que hay en el cerebro del consumidor de tal manera que se aumentan los niveles de dopamina en el cerebro y eso te produce bienestar y eso pasa con la compra de moda nos produce bienestar y por lo tanto nuestro cerebro lo asimila de esa forma incluso se generan estos niveles de dopamina que nos proporcionan satisfacción entonces aprovechemos que el cerebro de nuestro consumidor de moda funciona así para poder establecer nuestras estrategias de marketing y orientarlo a esas emociones y recordad es que tenemos mucha suerte es que esto no pasa con todos los productos que se venden ¿vale? fijaros incluso hay marcas también esto es muy interesante que venden productos que no son nada emocionales que son racionales y sin embargo sus estrategias de marketing o sus anuncios son muy emocionales por ejemplo aquí en España tenemos anuncios por ejemplo de alarmas la alarma para la casa ¿no? pues si entra un ladrón a robarte pues hay empresas que anuncian la protección ¿no? que te da tener una alarma en casa bueno ¿cómo lo hacen? pues no te cuentan las características de la alarma ¿qué es lo que te hacen? te muestran una familia que va a estar segura que va a estar tranquila en su hogar y lo que hacen es dotar de algo emocional a un producto que a priori no es nada emocional es absolutamente racional comprar una alarma para tu casa bueno pues miro el precio y lo que me aporta y ya está más emoción no debería haber a priori y sin embargo las empresas lo que hacen es que lo hacen emocional y lo que te muestran es si tú quieres que tu familia esté segura como la familia de un anuncio y feliz en su hogar nosotros tenemos la solución y le dan la vuelta no es emocional pero yo te lo hago emocional si a esto además le añades una música pues el consumidor lo siente lo siente absolutamente y su idea de la marca cambia incluso es que le apetece hasta comprar la alarma ¿por qué? porque estamos llegando a esa parte emocional bueno esto es es importante fijaros todo esto que hemos estado hablando hasta ahora define y diferencia la compra de moda de cualquier otra decisión de compra ¿vale? nos sirve para expresar placeres emociones y satisface deseos que no se pueden satisfacer muchas veces de otra forma porque no se pueden comprar ¿vale? es la moda es un indicador de quiénes somos de quiénes de cómo nos vemos de cómo nos queremos ver de cómo queremos que nos vean otros de la la sensación que tú quieres dar a otros nos ayuda a reafirmar nuestra personalidad tiene un significado simbólico y es verdad que esto que os pongo aquí es proceso de decisión de compra de moda es verdad que es complejo porque hay razón y emoción también también es cierto la razón y la emoción está siempre lo que pasa que en la moda prima la emoción es la suerte que tenemos fijaros ¿por qué alguien compraría una maleta de Louis Vuitton o una chaqueta de Chanel cuando puedes comprar una maleta o una chaqueta que al final sirve para lo mismo porque una maleta ¿para qué sirve? para meter cosas cuando uno va de viaje ¿no? una chaqueta bueno pues te abriga ¿por qué alguien se gasta más dinero cuando puede comprar el mismo producto base por menos? pues porque evidentemente la maleta de Louis Vuitton no es solo una maleta es un símbolo representa algo para él le otorga cierto estatus le otorga cierta seguridad en sí mismo le otorga cierta imagen si no porque alguien iba a gastar el triple de lo que cuesta una maleta normal ¿no? esta idea quedaros con ella y analizarla porque me resulta interesante ¿qué ha cambiado en el mercado de la moda? hombre pues sí que es cierto que han cambiado cosas el mercado de la moda es un sector muy complejo ¿por qué? porque intervienen muchas partes transportistas diseñadores tiendas consumidores talleres distribuidores es decir son muchas las personas implicadas en el mercado de la moda es un mercado muy dinámico muy cambiante los gustos cambian lo que se lleva esta temporada no se llevaba la pasada y aunque la moda siempre vuelve ¿no? pero es verdad que cambia mucho también los gustos del consumidor respecto a las prendas pueden cambiar es un mercado altamente competitivo muchísimas marcas es un mercado en el que se han eliminado las fronteras existe una absoluta internacionalización de los productos la globalización es lo que ha traído uno puede comprar un producto estando aquí en Madrid puede comprar un producto de México y en tres días lo tienes en casa además puedes comprar productos muy similares y muy parecidos con mucha facilidad las prendas son muy internacionales muy similares en casi todas las partes del mundo hay sus adaptaciones lógicamente por la cultura a veces por el clima pues hay que cambiar los tejidos etcétera pero en general hay bastante globalización en cuanto a la moda sobre todo lo que ha cambiado es la relación que existía entre consumidor y marca eso es gracias como veis ahí pues a las redes sociales a la tecnología la tecnología ha traído todo esto de la globalización de la internacionalización pero sobre todo ha traído un nuevo escenario y una nueva relación entre las marcas y los consumidores ahora los consumidores pueden hablar directamente con la marca pueden hacer pueden ser partícipes pueden opinar pueden decir lo que piensan a una marca porque pueden meterse en Twitter pueden seguirles en Instagram en Facebook las tecnologías han hecho que esa relación sea distinta que sea mucho más ágil mucho más dinámica que sea mucho más participativa el consumidor se siente parte de la marca puedes saber si tú sigues una cuenta de Instagram por ejemplo tú puedes saber las marcas suelen colgar vídeos historias fotografías casi todos los días alimentan dotan de contenido a sus redes sociales y el consumidor puede estar al tanto de todo lo que llega incluso tú puedes activar un aviso para que te lleguen las novedades de la marca y eso hace que el consumidor esté expuesto constantemente a la marca pero además la diferencia es que está expuesto porque él quiere él quiere seguir una cuenta de Instagram quiere saber cosas de una marca y está constantemente a la espera de que la marca le envíe cosas nuevas y entonces él puede opinar y además también fijaros ha cambiado la forma de comprar las compras online que también han hecho que el consumidor estimular de cierta forma el consumo de una manera más rápida se reduce el tiempo que pasa entre que tú ves algo y lo adquieres tú ves algo en Instagram o en la página web de cualquier marca de moda y es tan fácil como darle a tres clics en menos de un minuto puedes comprar el producto es lo que el proceso que llamamos lo veo lo quiero y lo tengo en cuestión de un minuto eso ha facilitado mucho esta relación todo esto ha cambiado y también es verdad que estamos en una situación complicada para las marcas que hay una crisis que además estamos en una pandemia que ha afectado mucho que hay también una crisis económica en muchos países y eso evidentemente lo hablabais antes en una conferencia anterior que habéis tenido que he tenido el gusto de escuchar también pero también es verdad que hay cosas que no cambian nosotros hemos comprobado con nuestras investigaciones que hay cosas que es muy difícil que cambien qué cosas qué cosas no van a cambiar fijaros antes de eso perdonadme se me olvidaba este punto este punto aquí antes de empezar a lo que no va a cambiar una cosa que también es muy importante que se da ahora en el mercado de la moda es por ejemplo cosas que debéis tener en cuenta porque está ocurriendo por ejemplo el aumento el interés por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad la moda sostenible la moda responsable a los consumidores les empieza a interesar cómo se fabrican los productos de dónde vienen qué mano de obra lo ha fabricado si esos tejidos son naturales o no hay un crecimiento importante en el interés por todo esto de hecho muchas marcas de moda tienen líneas sostenibles por ejemplo aquí en España Zara tiene una línea sostenible Mango y otras muchas cadenas multinacionales internacionales de moda rápida tienen sus propias líneas de moda sostenible otra cosa importante que también está cambiando es que ahora puesto que tenemos un consumidor muy digital tenemos que crear también experiencias de compras digitales si tenemos una tienda es más fácil qué pasa cuando no tengo tienda se pierde la experiencia no tengo que dar experiencia tiene que sentir experiencia también como os decía antes a través de imágenes de vídeos que cuenten historias que el consumidor pueda percibir pueda oler pueda ver pueda oír de alguna forma toda esa personalidad de la marca eso se puede hacer a través de fotos de vídeos de historias que cuentas y luego también hay una cierta tendencia a simplificar un poco la moda esto quizás varía un poco más en función de los países pero hay veces que hay tendencia a tener menos colecciones reducir un poco y esto está en relación con lo que os contaba antes de la tendencia que os pongo aquí que en unos países está más en crecimiento en otros todavía no pero que parece que se apunta en esa dirección que es crear una industria más sostenible un poquito más centrada en el cliente y más eficiente y ahora sí voy a pasar voy a ir a esta que me interesa ¿qué es lo que no cambia? todo eso ha cambiado y hay tendencias y circunstancias pero ¿qué no ha cambiado? pues hay cosas que no cambian y son las emociones es que la moda al consumidor siempre le va a acabar reportando felicidad y eso da igual lo que pasa en el mercado no nos da igual al nivel de estrategia como empresa pero entended lo que os quiero decir el consumidor siempre va a ser se va a ver fascinado por la moda puede que deje de comprar ciertas cosas y puede que reduzca su consumo de moda lógicamente si uno pues pierde su empleo o de repente las cosas no le van bien económicamente lógicamente tiene que reducir ciertas cosas pero no porque quiera sino porque se ve obligado ¿vale? que es diferente por lo tanto hay cosas que no cambian ¿no? que son el mercado las emociones fijaros esta pirámide es una pirámide muy famosa que seguro muchos de vosotros conocéis que es la pirámide de Maslow que habla de distintos tipos de necesidades por un lado están las necesidades más básicas ¿no? que son las necesidades pues fisiológicas y a medida que vamos subiendo hay necesidades un poco más intangibles la moda cubre la A la B la C la D o la E cubre todas la moda cubre necesidades básicas uno compra una chaqueta porque necesita ir vestido a los sitios ¿no? uno tiene que llevar unos zapatos tiene que llevar una chaqueta un jersey no puede ir uno desnudo ¿no? tiene que vestirse bien ahí está pero ¿qué ocurre? que de cara a vuestra estrategia de marketing hay que ir más allá y para emocionar y crear vínculo con el consumidor hay que entender que nuestro mercado trabaja a este nivel trabaja a este otro a este incluso a este ¿por qué? porque te aporta seguridad porque a veces te aporta el sentirte parte de un grupo determinadas marcas utilizan mucho esto marcas como como Hilfiger por ejemplo y marcas dirigidas muchas a adolescentes para los cuales la pertenencia a un grupo es vital en esa etapa de su vida utilizan siempre jóvenes que van todos vestidos igual porque el hecho de llevar esa marca y de ir vestidos igual les aporta esa sensación de pertenencia a un grupo es decir trabajamos las necesidades sociales cubrimos con nuestro mercado de la moda necesidades sociales también necesidades de reconocimiento respeto y éxito hay prendas que te hacen que tú como consumidor entiendes que te ayudan a expresar el éxito o que te ayudan a tener confianza o que te ayudan a ser visto como una persona respetada eso a veces lo podemos hacer a través de la moda o sea que también nos movemos aquí y también nos movemos para muchas personas es una forma de autorrealización es algo aspiracional entonces fijaros la moda trabaja todas estas necesidades cubre todas estas necesidades tú como marca tienes que elegir dónde quieres posicionarte en cuál de ellas no todas están en el mismo nivel de necesidades marcas más de lujo están a un nivel marcas más básicas están a otro pero todas cubren por lo menos estas cuatro de aquí de una manera o de otra aquí tenéis un poco esto más explicado lo mismo que os he dicho es lo mismo pero un poquito más explicado y esto igual es decir cubrimos necesidades emocionales necesidades sociales necesidades de expresión necesidades de de pertenencia de ser asociados con una determinada clase social también a través de la moda y de los productos que vendemos por ejemplo pues cómo te hace sentir esta chaqueta qué te aporta o cómo te hace sentir este traje o estos zapatos famosos de suela roja qué te dan qué te hacen sentir se convierte en parte de nosotros fijaros esto no sé si conocéis esta marca es Agatha Ruiz de la Prada es una marca con una personalidad muy definida muy atrevida muy arriesgada hay gente que se identifica con esto y adora la marca hay otra gente que no pero fijaros como si fuera una persona seguro que la podéis definir como una persona dinámica atrevida que le da un poco exactamente lo que los demás piensen de él seguramente que es muy diferente a esta de aquí ¿verdad? esta mujer y esta no la vemos igual solo por un vestido fijaros solamente que alguien lleve este vestido o lleve este nos hace describir a esa persona en términos de personalidad diferentes fijaros lo que aporta la moda ¿veis? vemos aquí tres fotografías son tres mujeres distintas podríamos decir claramente que son diferentes ¿no? que tienen una vida unas prioridades diferentes solamente por la prenda que llevan y esto lo que viene es explicar cómo la moda ayuda a expresar tu propia personalidad ¿veis? son varias imágenes distintas que os he puesto para que lo veáis ¿no? entonces ¿qué ocurre? para ir terminando ya por si queréis hacerme alguna pregunta ¿qué es un mercado altamente marcado por las emociones? hay sensaciones que la moda proporciona que no puedo comprar puedo expresar cómo soy cómo quiero ser o cómo quiero ser visto y además nos evoca y nos inspira un universo fascinante un estilo de vida aprovechemos esto aprovechemos esto que no en todos los mercados se da y esto son las emociones fijaros una emoción es un estado subjetivo hay diferentes emociones están por ejemplo aquí tenéis la ira la tristeza el miedo el asco y la alegría o la felicidad son las seis emociones primarias y luego hay emociones secundarias como la envidia la culpa la vergüenza los celos decidme si veis relación entre alguna de estas emociones y la moda pues sí evidentemente sí la envidia pues efectivamente hay veces que la moda determina cierta envidia puede ser la alegría la felicidad la tristeza la moda sirve a veces para combatir la tristeza fijaros cómo está relacionada el mundo de la moda con las emociones ¿vale? recordad todo esto ¿vale? nos apasiona nos hace sentir parte de nos da seguridad nos ayuda a expresar el autoconcepto es el reflejo de cómo nos sentimos y nos hace soñar todo esto lo dice el consumidor esto es lo que yo quiero compartir de los estudios esto es lo que sabemos lo que el consumidor nos dice y que las marcas quieren saber y conocer ¿vale? entonces a partir de aquí fijaros vamos a emocionar al consumidor y termino con esto ¿cómo? creando love marks una love mark es una marca una fashion love mark es una marca de moda que el consumidor adora ¿cómo hacerlo? ¿vale? fijaros proyecta un universo alrededor de lo que quieres vender define bien tu personalidad de marca crea una buena historia dota de experiencias únicas y hace sentir especial al consumidor ¿cómo proyecta un universo de marca? primera cosa toda la que quieras que el consumidor se imagine en su mente cuando ve una fotografía de tu marca cuida los detalles el logotipo los colores las tiendas los eventos la presentación de los productos recuerda que todo lo que haces y también lo que no haces al final dice todo de tu marca fijaros esta marca es Carolina Herrera proyecta su universo a través de el escenario a través del estilo de las personas a través de los muebles y del tipo de casas que aparecen detrás está proyectando todo lo que quiere que el consumidor vea reflejado en su marca el estilo de vida y lo hace con una fotografía fijaros lo que transmite igual pasa en Loeb igual pasa en Dior desigual una marca que no sé si conocéis cualquiera de estas marcas si fuera una persona está proyectando un estilo de vida a través de sus fotografías marcas para jóvenes igual proyectan un estilo de vida jóvenes surferos animados exitosos veis aquí cualquier imagen de estas Armani lo hace el hombre agresivo el hombre atrevido el hombre con éxito exactamente igual tiene diferentes productos diferentes marcas pero con cada uno de ellas proyecta un hombre de éxito seguro de sí mismo triunfador otra cosa que hay que hacer crea una historia crea una buena historia alrededor de la marca se llama storytelling fijaros aquí os he puesto esto no los vamos a proyectar pero si os metéis en cualquiera de estos vídeos que hay en internet ¿qué hacen las marcas? te cuentan una historia te cuentan algo para hacerte parte del mundo que quieren proyectarte cuenta una historia pon una música para que el consumidor pueda verse inmerso en todo tu todo inmerso en las emociones que tu que tu universo de marca representa las historias es importantísima crear experiencias las tiendas crea experiencias las famosas flagship stores que son las tiendas donde tú vendes están dotadas de todo lo sensorial olor música luz la gente puede tocar los productos incluso hay eventos hay desfiles hay conferencias si no tienes tienda física no importa a través de las redes sociales igual colgando vídeos colgando fotografías puedes hacerlo también estos son ejemplos que os he puesto de flagship stores para que veáis cómo se puede generar todo un mundo de experiencias dentro de la tienda utilizando el marketing sensorial que es un tema muy interesante en moda olores música el tacto de los productos fijaros todo lo que se proyecta con la decoración de las marcas y para terminar lo único os he dejado aquí algunas frases que a mí me gustan mucho que definen muy bien nuestro universo de la moda el mercado en el que estamos por ejemplo Donatella Versace decía que la moda se trata de soñar y hacer que otras personas sueñen es así o por ejemplo Charles Repson que es el fundador de Redlo en la marca de cosméticos decía en la fábrica fabricamos cosméticos pero en la tienda vendemos esperanza ilusión o Marilyn Monroe dale a una mujer los zapatos adecuados y conquistará el mundo o Coco Chanel mítico esta frase mítica seguro que conocéis la moda no es algo que solo existe en los vestidos sino que está en el cielo en las calles tiene que ver con las ideas tiene que ver con la forma en la que vivimos tiene que ver con lo que sucede entonces bueno pues si estos grandes de la moda decían eso pues vamos a hacerles caso y vamos a intentar emocionar al consumidor porque tenemos la suerte de estar en un mercado en el que podemos hacerlo porque acordaros de esta frase no olvidéis la moda nos hace muy felices en general bueno y esto ha sido todo por mi parte no sé si queréis hacerme una pregunta quizás me ha alargado pero me he emocionado porque quería contaros muchas cosas de todo lo que he aprendido y quería compartir así que os doy las gracias y espero que haya sido bueno si alguien del público tiene alguna pregunta les pedimos levantar su mano para pasarles el micrófono bueno muchísimas gracias de parte de IM Talks queremos entregar un reconocimiento virtual a la doctora Gemma Martínez Navarro por esta enriquecedora conferencia muchísimas gracias por su participación muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo desde Madrid gracias muchas gracias doctora Gemma Martínez agradecemos a todos por su presencia en esta conferencia y les invitamos a acompañarnos en la siguiente conferencia del programa del día de hoy a las 4 de la tarde muchísimas gracias gracias